Se pelea allá arriba, el balón que lo gana quién, lo gana Santos, lo tiene Furch, tiene que tocar, está en medio de mucha gente, va para el otro lado, Sandoval, controla, parecía que se iba a animar a dispararle, Furch se coloca para buscar el remate de cabeza, allá pelea con dos centrales, el balón le queda a Furch, le quedó incómodo, gol, gol, de guerreros, de aire, cuando el balón va cayendo. La toma Sandoval y la van a guardar, y el equipo de la comarca está ganando 1 por 0, muy buen gol por cierto. Es un golazo de Walter Gael Sandoval, que tiene mucho mérito también de Julio César Furch.